¿Qué tal? Muy buen día, gracias por ver su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Jorge Macías, quien es el director técnico de la Junta Municipal de Agua y Sanamiento. Aquí, hola, bienvenida. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, gracias a Dios, mire. Con gusto atendemos aquí, sobre todo para comentar sobre las acciones relevantes que realiza la Junta Municipal de Agua y Sanamiento aquí en la ciudad de Chihuahua. Mucho trabajo, ¿no? La Junta de Aguas, como siempre. Así es, mire. Pues afortunadamente, con el apoyo del señor gobernador, del licenciado Hermosillo, del licenciado Mauricio Ochoa, pues tenemos algunas acciones, bastantes acciones en la ciudad de Chihuahua, sobre todo encaminados a establecer un mejor servicio de agua potable. La obra que está dando mucho de que hablar en los últimos días es la sectorización. Antes de entrar a detalles técnicos que me gustaría comentar más adelante, ¿qué representa para la ciudad de Chihuahua la sectorización? Porque a lo mejor la gente lo oye y dice, ¿eso qué es, no? Bueno, mire, la sectorización es un trabajo que se realiza sobre todo el sistema hidráulico de la ciudad. ¿Qué viene siendo esto? Pues principalmente es uniformizar presiones en lo que es presiones hidrostáticas en la red de distribución. Al uniformizar presiones y crear distritos hidrométricos, crear fronteras en lo que es el abastecimiento de agua, nos permite llevar una contabilidad exacta de lo que se entrega en una macromadicción y tener una comprobación en lo que es la micromadicción. Esto nos permite, como le comento, establecer un servicio estándar, uniforme en toda la ciudad, tendiente a que se otorgue por 24 horas, que es la institución que tenemos del señor gobernador. Entonces, cero tandeo, ¿no? ¿Se acaban los tandeos con esto? Sí, señor. Estos trabajos son encaminados a esa labor de cero tandeo. ¿Actualmente en qué colonia se está llevando a cabo las obras de sectorización? Bueno, mire, ahorita estamos trabajando lo que le llamamos macro sector del centro. Estamos trabajando en los perímetros que viene siendo la Día Sordaz, el Avenido Teófilo Burunda, la Avenida Pacheco y la 20 de noviembre. Ahí estamos realizando esos trabajos. Ya se encuentran avanzados un 25, 30 por ciento. Y sobre todo, pues, estamos trabajando para que se uniformicien presiones en toda esta zona. Ustedes verán, este, de repente, sondeos, zonas acordonadas de excavaciones que realizamos. Esto implica algunos trabajos y, sobre todo, pues, generar la menos molestia a los usuarios en el servicio y lo que son las vías de comunicación, las calles. ¿Se trabaja solamente en el día o también en la noche, ingeniero? Pues, mire, trabajamos, nosotros trabajamos 24 horas al día. Cuando nos toca trabajar vialidades principales, pues, procuramos que sea en la noche y es cuando se afecta menos lo que son las vialidades principales. Así es. ¿Cuál es la problemática actualmente del agua en la ciudad, ingeniero? ¿Qué colonias tienen detectadas donde hay más rezago del vital líquido? Bueno, mire, en la Junta Municipal tenemos detectadas 58 colonias donde se carece de infraestructura hidráulica. Ahí se abastece mediante camiones cisterna. Ahí realizamos 360 viajes diarios para abastecer en camiones de 10, 10 mil litros, 20 mil litros y 30 mil litros. Esa es en la zona, principalmente en la zona sur de la ciudad. Y abastecemos arriba de, vienen siendo 85 mil 300 metros cúbicos lo que se abastece. Pues bastante, ¿no? ¿Qué se va a hacer ahí en esas colonias para ya evitar? Porque me imagino que debe de existir algún programa o algo para ya en el futuro evitar el abastecimiento con los pibos. Así es. Mire, estas colonias actualmente desde el punto de vista de la tierra presentan alguna irregularidad. Entonces, estos procesos de certificación, de regularización están actualmente en vías de trámite. Eso a futuro nos permitirá posiblemente establecer una red de distribución. Por lo pronto, ahorita lo que hacemos es, pues con el apoyo del señor gobernador, licenciado Hermosillo, licenciado Mauricio Ochoa, abastecemos con agua en pipa en camiones cisterna para que ellos cuenten con un servicio estable y que no les falte el servicio de agua potable. ¿Cuál es la situación actualmente de los pozos, ingeniero, en la ciudad que abastece toda la red? Bueno, mire, actualmente tenemos en funcionamiento 148 pozos. Pues esta es una cifra histórica. Estamos inyectando a la red 4.950 litros por segundo de agua potable. Como le comento, esta es una cifra histórica. Nunca se había alcanzado a inyectar esta cantidad de gasto a la red hidráulica. ¿Y el desperdicio? ¿Cómo vamos? Porque inyectamos mucha agua a la red, pero también muchas desperdicias. Bueno, mire, la Junta también emprende programas de lo que son sanciones a la gente que usa, a los usuarios que no hacen un uso racional del servicio. Asimismo, tenemos un programa muy intenso de corte de agua en parques para que se incentive lo que es el uso de la red morada, lo que es el agua tratada. Actualmente tenemos cortados arriba 387 parques. ¿En lo que va del año? En lo que va del año, sí, señor. Y pues aquí la principal premisa es esa, de incentivar el uso de agua tratada para que el agua potable sea destinada únicamente para el uso habitacional. ¿Algo más que desigregar, ingeniero? Pues nada más instalar a nuestros usuarios para que cuiden el agua, tengan un uso muy racional del agua, que mantengan en óptimas condiciones sus instalaciones internas, llámese tinacos, válvulas, válvulas cheques sobre todo. Esto nos ayuda para que el servicio sea de mayor calidad. Así mismo mencionarle que tenemos el teléfono 439-7477 con 10 líneas para captar quejas, sugerencias, algún comentario de nuestros usuarios. Este servicio es 24 horas al día, los 365 días del año. Para reportar desde fugas, todo eso, ¿no? Sí, señor. Fugas, desperdicios, baches, todo eso estamos para atender. Con gusto. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a usted. Bueno, es que nos da cuenta Jorge Macías, ingeniero, director técnico de la Junta Municipal de Aguicionamiento por este espacio. Ya lo sabe, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Ferro y hacemos la noticia ya. Hasta la próxima.